¿Qué tal Reviewers? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy es un día legendario, casi histórico. Este día quedará marcado y marcará una nueva era, que va a ser la era del Funko Pop, porque... Aquí está el Funko Pop más buscado de Marvel y de WandaVision, que es... el que sabéis que es. Aquí hay un santo grial, la gente se ha vuelto loca por él, yo también me he desesperado mucho Por la noche no he podido llorar, si no he podido llorar, por la noche no he podido dormir por saber cómo conseguir esta belleza Y aquí lo tengo en mis manos, siento el poder Sí, lo habéis deducido un poco hoy y vamos a hacer igual que con Iron Man No me he puesto la chaquetita de esta gracia, pero bueno, darle a like y suscribiros porque es un unboxing que es la hostia Bueno, tengo aquí otro paquete, pero este lo abrimos en otro vídeo Pero es que hoy vamos a hacer el unboxing del Funko Pop, que ilusión decirlo De Pietro Máximo, de WandaVision, exclusivo de la Funko Show Ay, ay... En Popcucha, agotado en la primera tirada que salió Agotado en la caja sorpresa que salió En la segunda tirada que salió agotado En la segunda caja sorpresa sigue todavía, pero está a punto de agotarse En MP, que es donde lo he pedido Agotado en 3 o 4, 5 o 6 minutos En la Funko Europe, agotado en 2 minutos Y aquí lo tenemos y vamos a abrirlo en este vídeo Y me voy a callar ya un mes Y vamos a abrirlo porque este Pop es el más difícil de conseguir de WandaVision, ¿vale? Y guau, 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 guau En cuanto a mí me llegó una notificación bastante rápido porque tengo contactos, ¿no? Por ahí Y en cuanto me llegó, yo hice pa, 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 pa Y ya lo tenía reservado en nada Luego casi hago que lo envíen a la oficina en vez de a la tienda A la tienda, o sea, al establecimiento donde lo recojo Uff, uff No sé si estoy listo para esto Ay, 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 por Dios Tiene dos pegatinas, nadie sabe por qué, ¿vale? Pero tiene una pegatina de Funko Shop y otra Y esto es el más exclusivo de WandaVision Yo quiero todos Y los voy a conseguir Ay, que está a la vuelta Tenemos aquí factura, tenemos pegatina de MP Lo estáis viendo Quita, hombre, 666 Toma ya, toma ya ¿Y por qué la pegatina me viene arriba? Bueno, esta pegatina de Funko Shop Hay algunos bien aquí al lado Aquí bien arriba A mí me hubiera gustado que viniese al lado Pero bueno Este código de descuento me da igual, tío ¡Fua! Qué bonito, qué bonito Viene de MP De la manita de MP Que, bueno, precios un poco caros Este tampoco estaba tan caro Creo que eran 20 euros No me acuerdo Pero no valía 25 Ni nada excesivo Como suelen costar los DMP Los exclusivos de la Funko Shop Y esto es un Grial ¡Wow! Siento el poder en mis manos, eh La caja está un pelín sucia Tiene fiso la caja Pero aquí estáis viendo El pop más buscado de WandaVision Pietro Máximo Exclusivo de la Funko Shop De la Funko Shop Special Edition Nadie sabe por qué Por lo primero, bueno Y aquí tenemos ¡Ay, qué bonito es, tío! Es que yo me he puesto muy nervioso Porque este era el único pop Que me quedaba de WandaVision Y lo quería conseguir Aparte del Chase Pero el Chase Quieres que no se puede conseguir más adelante Y mirad, mirad, mirad Pietro Máximo Este se filtró Y luego más tarde se anunció Es perteneciente a esta tirada Números 827 de Marvel Es bellísimo Increíble La caja está un poco Con fiso aquí Está un poco pegada Pero bueno Vamos a abrirlo ya, ¿no? Vale, eso La caja por aquí Por este Bueno, no Y por este lado también Es como si hubiera tenido fiso aquí Pero bueno Vamos a abrirlo con mucho cuidado Porque este es Eso Es el más complicado ¿Dónde tengo la tarjeta? Es el más complicado de conseguir Vamos a hacerme aquí Hola Más complicado de conseguir De WandaVision, ¿vale? Se ha agotado rapidísimo En Estados Unidos también Dijeron que iba a llegar En marzo A la Funko Europe Y ha salido en En mayo Salió O sea que imaginaos Pero vamos a abrirlo Ya tiene doble list Aquí pone Marvel WandaVision Pietro Máximo Entre comillas Porque sabemos que no es Pietro Máximo Que es Que es Ralph Bohnert Y después de ese momento También es cierto que ha bajado La gente que lo quería Pero, pero No deja Se me ha girado un poquillo la cabeza Pero bueno No deja de ser Una guapada de pop A ver, lo digo También es más Lo exclusivo que es Vale, que el pop en sí Pero el pop Ahora que lo estoy viendo Está guapísimo Oye, oye A ver, a ver, a ver Un momento Yo tenía que este pop era exclusivo Porque se había vuelto súper exclusivo Pero es que el pop está muy chulo El pop está muy chulo Mirad, vale Es Pietro Máximo El hermano de Wanda Aquí que no llegan a ser rayos Son como serpentinas Algo extraño Y bueno Pues también tiene un globo En esta mano Ahí se está viendo Y el traje Y pues ahí debajo Una peana Como si fuera así Viento rápido Para que se sujete Perfectamente La cabeza está un poco girada Tendría que estar un poco más Para adelante Pero bueno Mirad que Popazo Y que 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 grial De WandaVision Que por ahora El único grial Junto al de los niños Fallillos de pintura Aquí tenemos Hay dos pegotes Ahí Pero bueno Con lo demás Está bastante bien Las zapatillas están muy chulas El traje mola mucho Se parece mucho A su sobrino Voy a sacarlo ahora Vale mirad O sea Alguien que no sepa De WandaVision Dicen que estos dos Son la misma persona ¿Vale? Muy parecido El pelo de este Más diferente De Billy ¿Este era Billy? Este No sé si este era Billy o Tommy Bueno El chico este ¿Vale? Es que tienen el mismo traje De hecho Pietro se lo lleva Hace film Y vienen con este traje Y Pero bueno Mirad Es que está guapísimo Esto Voy a sacar Los más Griales De WandaVision Vale pues Estos tres Y el de Vision Chase Y el de Wanda Levitando Más o menos Serían los más Griales de WandaVision Y mirad Que bonito Queda esto Muy chulo A lo mejor hago una foto Con estos dos Y también con Wanda Y con Vision Y eso El pop más buscado De WandaVision Para completar la tirada Y ya hace tiempo Que salió Pero mirad Ya lo tenemos aquí Es que Como que No me lo creo ¿Vale? Porque Es cierto Que cuando ya Estás viendo mucho Los pops Luego no te hace tanta ilusión Tenerlos O cuando los ven mucho En un sitio Ya hay pops Que yo parece Que los tenga en mi colección De tantas veces Que lo he visto No regulares Pero es que el de Pietro Ahora que lo tengo aquí Tanto tiempo Que he estado detrás de él Es una sensación extraña Porque Estoy muy ilusionado Pero es como si No lo tuviera aquí Como si todavía Me tuviera que llegar Como si tuviera otro Por ahí pedido ¿Sabes? Pero guau Muy chulo Muy chulo Eso ha parecido Una reflexión De una clase De psicología Pues ya está Hasta aquí El vídeo Aquí tenemos otra vez La cajita Traído de EMP Que lo pude conseguir Muy rápido Estuve avispao Y me ha llegado un poco tarde Otra gente ya ha llegado antes Pero bueno A lo mejor vivían en Madrid Y yo vivo en Granada O sea que no Espero que os haya gustado El vídeo Darla y suscribir Os ponerme Si habéis podido conseguir Esta belleza Y esta hermosura Un besito para ti Esto lo podría vender Yo ahora mismo Por 70€ Tranquilamente Pero me lo voy a quedar Y ya Bueno Hay que decir Se han como que filtrado Unos Unos Mini Moments De WandaVision De Funko Así que habrá que ver Porque si yo tenía Todo lo de Funko Pues ahora con eso No lo tendré Pero bueno También me faltan soda De WandaVision De Wanda Lo también ha salido Pero bueno Todavía falta un poquillo Para ver si sacan estos Mini Moments Nos vemos en el próximo vídeo Darle a like Y suscribiros Y recordad Vamos a poner esto aquí No hagáis nada estúpido Mientras yo no esté Aunque la estupidez Me la lleve conmigo ¡Waah! Oh, darling, darling Baby, you're so very fine You know that I won't stop Until I make you mine Until I make you La 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 Gracias.